¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a este corte informativo. Le comento que el secretario de transporte de Jalisco, Diego Monraz Villaseñor, reconoció que no existe un padrón confiable de los mototaxis que existen en el Estado debido a que esta modalidad creció en la anterior administración estatal con indolencia y corrupción, además de que tampoco hubo regulación ni operativos al respecto. Diego Monraz aseguró que el Poder Ejecutivo junto con el Poder Legislativo trabajan en la modificación de la norma técnica, la cual establecerá los requisitos que deberán cumplir los vehículos que reemplazarán a los mototaxis y esta reglamentación deberá de incluir medidas mínimas de seguridad como cinturones, frenos, bolsas de aire y carrocerías. Y en otra información, acuerdan los gobiernos de Estados Unidos y Rusia reunirse el próximo 6 de mayo en Finlandia para abordar la crisis política, económica y social que se vive en Venezuela, entre otros temas. Para esta reunión, Rusia enviará a su ministro de Relaciones Exteriores, Sergey Lavrov, mientras que Estados Unidos será representado por su secretario de Estado, Mike Pompeo. Cabe mencionar que las protestas antigubernamentales en Venezuela, desatadas esta semana, arrojan hasta el momento cuatro muertos y más de 230 lesionados. Hasta aquí los detalles. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Los espero en una hora con más información.